no se pierde la tradición de los canastos no no se pierde la tradición de los canastos hace cuánto usted hace canastos acá si lo ve sí no pero se toma la tradición es de mucho antes y usted la está manteniendo cuántos canastos se hace por ejemplo hoy te voy a perder porque tengo que hacer tu mandado si por ejemplo un día tiene que hacer la guagua de arrepiar y hacer planchas claro que eso después de hacer las planchas hechas uno tres cuatro los tejes y después tiene que hacer filos orejas rematar eso siempre de todas maneras las semanas hace tres cuatro cinco y usted quien le aprendió la hecha de los canastos yo le aprendí yo le aprendí al compadre al que no sabía al que no sabía compadre segundo el que está ahí sí 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 él no sabía estábamos barados él sin trabajo y yo sin trabajo sentados hay unas piedritas que ven allá pues ya las quitaron ahí la cancha si la que está ahí todavía hay una sí y estaba yo sentado en una y él estaba en otra hablando así de barro como se dice sí 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 hablando paja sí entonces dijo él dijo compadre usted es capaz de irse a robar dos guaudas y así compadre como si dijo sí entonces todas las hijas de muchachas todavía sí 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 y se fue amparo conmigo y amparo y rosa y nos fuimos para allá donde jaramillo donde el viejo jaramillo yo me corté por una vía porque ahora no ahora ahora no molesta sí sí porque había menos sí claro en los huevos y entonces me alcancé a cortar tres guauditas y yo cortarlas despacio despacio y él ya jalando la jalamos acá la quebradita y las trajimos pero el compadre no sabía tampoco y él decía que sabía aprendió viendo no porque no sabía tampoco 22 que no sabíamos que no sabíamos ya era por eso es que dice que lo que en unión eso sí es chingo y le fueron dando y aprendieron así tenemos la comadre la mujer de él a envidia la hijo de madre así estaba bien que ellos eran tres y yo solo sí pero entonces no sabían que yo era el que trae el material yo era el que me toca joderme sí bueno entonces yo me con esas guauditas rípeamos lidiamos rípeamos y le dije yo ya vino otro amigo y dijo vámonos manuel para juan san carlos dijo a traer las guaudas usted tumba y yo rípeo usted tumba parte y prepara y yo rípeo para los dos y listo no puse el putas para trabajar viejo y todavía trabaja y yo llegaba y tan 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 4 o 5 guaudas y un tatazo y al suelo y a limpiar y ahí mismo a partir y a preparar y el a rípearlas y va a preparar pues para planchas y para todo pues él me indicaba y cuando ya pues bueno cuando vine ya me han dejado un canasto y la mitad y otro acá en la casa cuando le dije yo cuando vivía con ella con la mujer pues la que está vivía con ella le dije ¿qué pasó? dijo no pues que la comadre el hijo del compadre lo envenenó pues que ellos eran tres y que usted solo que como así ya no ok pero como yo no sabía y me agarré a hacer planchas y le metí hasta 10, 12, 15 parados como no sabía cuando vino el mismo amigo el que me llevó puede hacer el guau dijo huevón metele 4 le da una vueltica y ahí le metes un parado y le da otra vueltica y ahí te va pidiendo los parados y le vas metiendo metele 4 largueras y después le metes uno y después le vas metiendo donde te va pidiendo le vas metiendo le vas metiendo metele 8 8 pares 6 pares listo claro y me agarré a hacer planchas no pues puta y me van a servir a mi hermano yo solo ellos eran 3 y pues ellos acaban 6 y yo 6 ¿sí? yo trabajaba claro pues hasta media noche te volviste un perreco para hacer esos canastas yo trabajaba hasta media noche solo claro ¿y te iba bien? pues no en ese tiempo se vendían a 1500 pesos ¿o ya como se venden? no está malo la venta yo se vende a 15, 20, 25, depende del buey ¿y los vendías en donde? en la Alameda o en donde? no yo voy para los pueblos aquí está malo para vender yo ahora en la semana me quedé aquí me fui para Alfonso López anduve tonto Alfonso López ¿y nadie compró? no las bolsas de plástico las bolsas de plástico las bolsas de plástico atararon en el negocio acá arriba sí eso o sea que los campesinos siguen manteniendo la tradición de los canastos bien acá arriba vendí uno baratísimo y dos canasticas lo que da esas canasticas pequeñas eso sí se venden bastante eso es lo que me salvó las canasticas lo grande ya no lo venden sí se venden pero muy contadito muy pesado ah bueno es una historia muy bonita de cómo alguien sin saber aprendió y ya es un microempresario de los canastros que no sabía también sí es una historia muy bonita porque aprendió de alguien que no sabe imagínese eso no lo va a creer nadie ¿cómo que aprendió de alguien que no sabía? porque el compadre David canastero viejo sí don Rafael doña 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 Adela mi comadre sí doña la mujer del finadito Rafael canasteros viejísimos donde yo vivía en don José que yo pagué arrendo ¿cuánto tiempo ahí? cuando yo vivía con esta mujer sí ah pues yo ni le volo le paraba cuando él hacía sus canastas porque yo dije ese no es ese no es mi oficio mi oficio mío es vigilar o ya me voy mami y ella era la mujer que era mi hija sí y entonces pero lo sigue queriendo porque le estaban de lavar el almuerzo ¿eh? sí ella pues no es buena mujer es que ella es buena mujer que le montan cachos a uno bueno muy amable por su historia una historia muy bonita una mujer es muy cuidadosa y todo eso cuando yo vivía con ella cuando yo venía a vigilar ya me guardaba mi caldita de huevo como se dice el dicho caldita de hueso como dicen en cambio con la otra que consigue y tengo la niña no cuando yo llegaba se ponía la ollita ya está cuando yo venía ella tenía mi para que me toquera bueno así es ¿cuál es su nombre? Manuel Ordóñez vamos a poner el título Manuel Ordóñez el artesano de la de San Francisco Siloé muy bien el artesano gracias bueno chao este es Siloé Ciri Fundación Nueva López con el artesano de los canastos en Siloé